Hola que tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo el día de hoy salió ya venimos teniendo algunos días que no han salido casi mucho contenido de Fortnite en cuanto a skins o en cuanto a nuevos modelos de skins tanto modelos que ya tenemos estilos nuevos o como skins nuevas y pues estas de skin que ya están saliendo o que vamos viendo ya estaban filtradas desde que se dieron la actualización pasada no la última porque la última no se añadió ningún contenido cosmético pero en esta semana ya están saliendo las skins que estaban rezagadas desde la actualización pasada en este caso pues tenemos una skin que debo decir que mucha gente pensó que iba a ser gratis porque la gente que filtró el contenido que filtró las skins decían que estaban dentro de un bundle como gratis y la gente se ilusionó como diciendo que forder iba a regalar una skin y ustedes saben que forder regala una skin y la gente se alegra porque es una skin nueva lo pueden usar dejan de usar las skins normalitas que tienen en mi caso también me alegra cuando son skins nuevas para crear contenido pero no la skin acaba de salir en la tienda y pues se desmanobraron todas las esperanzas de mucha gente que tenía de que iba a ver las skins o de que la skin iba a salir gratis me refiero a la skin que se llama más y que la vamos a ver la skin es esta de aquí se llama más y es una skin que ya se filtró pues tiene que ver mucho con las semanas de estas de coloridas o las semanas del orgullo el orgullo LGTB y de arco iris todo esto tiene que ver porque en esta semana fue que salió esta skin como filtrada y parece que se ha retrasado un poco porque debió haber salido ya la semana pasada de hecho la gente esperaba que saliera la semana pasada pero bueno ha salido esta vez esta semana la tenemos aquí es una skin que me gusta mucho tiene dos estilos este estilo lo estoy usando o lo estaba usando para sacar este gameplay el estilo principal es este el estilo de acá lo estoy usando para mostrar el gameplay justo con sin mochila porque aquí tiene un cabello muy muy guapo y el movimiento del cabello se nota mucho al momento del gameplay cuando no tienes mochila cuando tienes mochila la mochila como que aplasta el cabello y hace que no tenga el movimiento y se mantenga rígido para mostrarle el gameplay he hecho que la primera parte con esta skin lo he hecho con la mochila y la segunda parte que es una es una partida que no ganamos pero lo hemos hecho sin la mochila para que se pueda ver cómo es el movimiento del cabello cuál es mi pero con esta skin que me parece que el físico del skin no va acorde con lo que debería de ser la skin en total pero es algo ya una percepción mía no es nada de malo la skin está muy bien el outfit no sé qué tan bueno no sé qué tan buena sea pero bueno es colorida es una skin que tiene sus cositas tiene la machila reactiva es una skin que tiene una un outfit muy gamer por los auriculares no sé no sé eso ya ya dependerá de muchos de gustos a mí me ha gustado en particular y ya depende de la gente o de quien la quiera ver como como la vea si es que les gusta o no les gusta yo les voy a mostrar el gameplay y ustedes deciden qué es lo que hacen me gustaría saber en la caja de comentarios como siempre sus opiniones acerca de ella y ya saben muchachos que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más chao nada más chao ¡Suscríbete! Este es bot, pero el de gana es bot. No tengo bala de escopeta. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pobrecito Pobrecito No puedo ver el loot Esta escopeta no es conveniente en este modo de juego Así que la voy a cambiar, apenas pueda la cambio La cambio por una buena, pero no En este modo de juego así no es conveniente esta escopeta Pega muy rico, pero Pero es una sola, es un solo disparo, y después Y después tienes que vértela como te defiendes Me quemo No madre Me quemo Me quemo Sabía que iban a servir las Bugis Salutan las Bugis Bendita las boogies Ahí está Sigue tirando camas A ver, a ver si me sale a mi Los reviews nos ayudan Sigue tirando camas Vámonos Sigue tirando camas Sigue tirando camas Sigue tirando camas Sigue tirando camas No requiero ganar partida Requiero al menos solo O al menos de principio Llegar a una parte final Con esto me quedo ya tranquilo Tranquilo Me quedo tranquilo por el momento Que carajo Vení Me atropería Me atropería Me atropería Que carajo Cruz 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 GOOOOUUUUU M mortality Sigue tirando I Prenda vol�� V comedy ¡Gracias! 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 A ver, no me voy a llevar el Iba a huir, pero vi que estaba el amigo acá Ay, es que me da cosa no llevármela, pero tengo mítica La puta madre